Hola y bienvenidos al canal, si no han estado aquí suscríbanse y si ya han estado aquí pues tal vez sepan que vamos a empezar a jugar Pokémon Emerald Rogue XC No sé nada sobre este juego, uh puedo cambiar mi apariencia, ese estará bien, wow Puse votación en mi canal y este fue el que ganó, ok este es un lugar muy diferente a donde normalmente llegamos Bueno llegamos, esta es la unidad Pokémon, sé que ya te quieres ir pero primero habla con el profesor Bienvenido a Esmeralda Rogue EX, muy bien, inmediatamente texto veloz, por qué no está, texto lento Esta persona odia a quien juega al juego, clásico, uh donde es, ok aquí está el profesor supongo, sí, laboratorio de Birch ¿Qué me das? Sé que quieres comenzar tu aventura pero primero necesitas un Pokémon propio Salí a atrapar algunos para que puedas elegir, ¿cuál quieres? ¿Volvasaur? No ¿Murcrow? ¿Son aleatorios o qué? No ¿Quillfish? Espero este juego tenga hasta la generación 9 o cuando es que salió el nuevo tipo de Quillfish Por ahora nos vamos con Volvasaur, ya sé, un poco blando, regular pero, pero es lo que tenemos Y se va a llamar Miguel Vámonos 5 Pokébolas, gran regalo Pociones, una poción Buena suerte en tu aventura, ¿quieres que te explique cómo funciona la aventura? Nunca sabes que vas a ver cuando salgas Las rutas se cambiarán todas las veces y los Pokémon y entrenadores que te encuentres también cambian Ok, este juego tiene un mundo que cambia entonces, ¿esto está chido? Cuando termines tu aventura, te guiarán de vuelta a la unidad Pokémon Y restauraremos tu bolsa y Pokémon a su estado original Por ejemplo, si evolucionaste a tu Pokémon cuando saliste de aventura ¿Se revertirá a cómo salió? Cuando vuelvas de aventura, te darán dinero como premio Y lo puedes gastar en cosas en la unidad Pokémon Lo que compres o uses en la unidad será permanente Si compraste cosas en la unidad y las usaste en aventura Cuando regreses, las tendrás de vuelta La mejor manera de aprender sobre aventuras es ir en ellas adelante Ah, ok, un tanto diferente este juego, ¿eh? Unidad Pokémon ¿Qué me dices, Scott? Hola, Rogarú Parece que obtuviste un Pokémon compañero Así que estás listo para salir de aventura Antes de que salgas, deberías tomar esto ¿Registro de misiones? SL Registro tiene muchas opciones para misiones Para que completes mientras sales de aventura Completar misiones te da premios también Parece que ya es todo por ahora Solo habla con la enfermera y puedes iniciar tu exploración Si puedo atrapar Pokémon, ¿no? Si, quiero salir de aventura Buena suerte ¿Qué juego tan extraño? Oh, sí, he visto imágenes sobre este juego Es una ruta normal, mágica ¿Entrar? No Una ruta fuerte, común Vamos Uh, yo conozco esta ruta Polvo para sanar Skitty No voy a atrapar eso Eso es peor que nada Empezamos nivel 7 ¿Qué número tan raro? Y subimos 2 ¿Tres? ¿Tres niveles? La experiencia aquí es grande ¿Juguete Pokémon? ¿Qué es eso? Ah, para huir Vamos, dame un Pokémon fuerte ¡Fuerte, fuerte! Ni voy a decir su nombre Eso apesta Uh-oh Hay que pelear Supondré que Como hay misiones Y aventuras Y cosas que hacer así Que ¿No hay gimnasios Pokémon en este juego? Tal vez no Tal vez sí Realmente no sé qué esperar del juego Uh-oh Subes de experiencia súper fácil aquí De nada va a servir evolucionar a este tipo Solo se va a revertir Somos fuertes Oh, creo que 3 es mi nivel máximo Debo usarlo, ¿no? Si no, cuando salgo de aquí los pierdo Para aumentar el ataque base de tu Pokémon ¿Uno? Solo uno Porque qué tal atrapó algo bueno por aquí Oh, hay que ver el registro Entrar en tu primera aventura Oh, sí hay gimnasios Uno de los logros Obtener una medalla Todas las medallas Derrotar a 4 líderes Derrotarlos a todos Derrotar el alto mando Tiene todo Tiene todo este juego Gastar 20 mil En una sola compra Uh Hacer un trato oscuro Durante una aventura Hay muchas cosas que se pueden hacer entonces Quiero algún Pokémon Ok, esto me sirve Te atrapo No mueras Más fuerte de lo que pensé Te vas a dormir el siguiente turno Y ahora sí, Pokébola Te tenemos No tiene apodo Ahí me dicen que apodo ponerle Buena habilidad Más ataque Menos defensa Está bien Tú de todas formas No tienes velocidad Este es un buen Pokémon Para verlo atrapado Así nada más Darle esto Dale Dale Hay que pelear Por lo que veo También te dan premios Por pasar rápidamente Toda la ruta Y Machop Ya está a nivel 15 ¿Y esa cueva? ¿Es la salida? Uh Pude haberme perdido esto Pero de nada me sirve ¿No? Absol Tú tienes que ser raro ¿No? Sí Tómalo No, 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 no Inmediatamente me di cuenta Ya que lo presioné Que ese es un ataque muy fuerte Quecleon No te quiero ver Bueno Estoy contento Con mi Machop Esa suerte No se repite Al menos ¿Qué? Absol Nivel 6 Me está haciendo daño Un poquito Pero daño Eres difícil de atrapar ¿Verdad? Sí Ataque especial elevado Y tu defensa reducida Vas a ser muy frágil De por sí El tipo oscuro Es algo frágil Contra lo físico ¿Y ahora qué? ¿Otra aventura? Ok Creo que tengo que hacerlo Salgamos de aquí Lo antes posible Shockle ¿De un golpe? Claro que no eres un Shockle Ya llegó a nivel 15 Ok Es una cueva Va a haber muchos encuentros Uh Relicant No te puedo hacer nada ¿Verdad? Es un buen Pokémon No tiene ataques Al parecer No seas difícil de atrapar Ya nomás me quedan ¿Qué? ¿Dos Pokébolas? Oh no Tengo como 6 Eh Aunque quieras Hacerte el difícil Je Rojo Por obvios motivos Una pelea Hay que pelear Mi personaje se ve genial Toros Nivel 5 solamente Intimidar Aléntate por favor Tú has de ser bastante pesado Talo Nivel 5 Ok Oh Me sana Profesor Verge ¿Qué haces aquí? ¿Te pareció bien la aventura hasta ahora? ¿Quieres ver cómo evolucionan los Pokémon? Enseño ataques especiales Cobro 3000 No tengo ese tipo de lana Wow Pueden hacer de todo Supongo eso es todo por ahora Oh Se fueron Solo tenía una opción de con quién llegar Es un entrenador fuerte Estatua misteriosa Dice Por un precio Puedo mostrarte el futuro ¿Me cobran mil? No ¿Quieres sanar o algo? Mira Te daré solo una sanación gratis Después tienes que pagar No Me acabo de sanar Por eso es que vendían Objetos ¿No? Te puedo subir de niveles si quieres Te llego a nivel 15 ¿Debí atrapar más de 4 tal vez? Ah No se puede guardar primero ¿Verdad? Es una líder de gimnasio Winona Ah Tengo Tipo Ok Solo dos mis Pokémon van a ser útiles aquí No te contengas ¡Vamos! Ella si va a estar en nivel 15 ¿Verdad? Puedes enfrentar a los líderes en cualquier orden Eso está chido Gligar El menor de mis problemas Te alentaré Mase Adiós Vaya Te alentaré para el siguiente Golpe crítico Más lento Eso fue golpe crítico Va a cambiar Alguien pesado Más o menos pesado Creo Algo Me vas a confundir Me vas a confundir Voy a cambiar Sí Voy a cambiar Eso Lo odio Ah ya sé Rojo Tú eres útil aquí Tumba roca Fuertesísimo No me tumbes mi objeto otra vez Él tiene el mejor objeto de todos Eres tipo vuelo tú también Adiós Vaya Como te llames Y a papá Adiós Rojo El campeón del equipo Esto tiene que ser una broma Y ganamos Creo que esa es nuestra primera medalla Muy bien hecho entrenador Recibí el ¿Qué es este? El cuarto Gimnasio Cuarta medalla ¿Quieres continuar la aventura? Ah Supongo que regresaré Sí Regreso al centro A la unidad Pokémon Completaste Cuatro rutas Tu premio debería ser Mil Ok Mil Poképesos Te podría dar Un caramelo raro Apenas es 2% del juego Ok Primera medalla Tres caramelos raros Completé tres Cosas Y mil Poképesos Oh y en la unidad Pokémon Abrí el mercado Y tienda de ropa Oh el HM Para cortar Ah debí Debí atrapar un Pokémon Que no quiero Ah para la próxima Ya sé ¿Aquí está la tienda? Me imaginé que Tal vez iba a llenar Ese lugar Con cosas ¿Dónde está la tienda? ¡No! Pierdo mis Pokémon ¿Qué? Supongo la única forma De mejorar Es a través de De caramelos raros ¡Wow! ¡Qué extraño! Oh aquí es la tienda de ropa Puedo cambiar mi nombre Puedo cambiar mi ropa aquí Sigo sin verla Aquí está la tienda Vende TMS Creo que me acabo de volver un monstruo Volvasor con bomba a fango ¡Wow! Esto es muy diferente No puedo conservar a mis Pokémon Eso es lo más extraño Por eso es que suben tan rápido de nivel ¿No? Ok ya Ya vimos como funciona el juego Un poco Ah Muy interesante Muy diferente Bueno les recomiendo jugar este juego Y espero Verlos para el siguiente capítulo Dejen un me gusta Y suscríbanse Si no están suscritos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!